Es una parrilla Es una parrilla Es una parrilla Va a bailar, va a bailar Es un buen amor que te di Por tu pluma de afrontar No había duda para mí Pareces en un filial Y con otro canadí Yo te dije que en mi ser Sin problema un bebé Pero a ti no te importó Pues serás un nuevo amor Nunca vi que tu bebé Pero no vas a llorar No te daré más desastre Porque vas a cosechar Lo que tú mismo sembraste No supiste ser un hombre No supiste ser un padre Que no tengo ni el recuerdo Que hayas sido un buen amante Si te dije que en mi ser Yo te llamaba un bebé Pero a ti no te importó Pues serás un nuevo amor No te daré más desastre Porque vas a cosechar Lo que tú mismo sembraste No supiste ser un hombre No supiste ser un padre No supiste ser un padre No te digo ni el recuerdo Que hayas sido un buen amante No supiste ser un padre No supiste ser un padre Sí